Detalles del Momento Amigos televidentes de Detalles del Momento, muy pero muy buenos días. Al mal tiempo, buena cara. Si tenemos problemas y somos la solución, qué bien. Si tenemos muchos que se nos han aglutinado, uno a uno, paso a paso. No permitamos que la desesperación alcance nuestras expectativas de bienestar. Gracias por estar con nosotros en Canal 6 Nicaragüense, por gracia de Dios. En Canal 15 a las 8 de la noche. En nuestro Facebook Live. En este momento, en nuestra plataforma digital de YouTube, bajo el nombre de Canal 6 Nicaragua. Y en horario de 4 a 5 de la tarde, a través de Radio 800, la poderosísima del dial. Hoy vamos a tener un programa interesante. El Sistema de Integración Centroamericano ha reconocido en el presidente Daniel Ortega el muro de contención que se ha logrado aquí para que el coronavirus esté, gracias a Dios, como un milagro hasta este momento a raya. Estaremos hablando de la expansión de este fenómeno por el mundo, pero también del aspecto de la desinformación que sobre él los medios de comunicación y los bárbaros que en las redes sociales han ejercido desde el punto de vista psicológico, masificando un terror espectacularmente espantoso en el mundo. De esto estaremos hablando hoy con el doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Pero mientras tanto, usted y yo y todos los que escuchan y ven este programa, nos vamos inmediatamente a nuestro acostumbrado comentario editorial. El ensobervecido imperio. Estados Unidos, sobre todo ahora que es el foco pandémico más peligroso del mundo, no se ha dado la oportunidad para plantearse una reflexión acerca del papel que asumió en el mundo como pretendido juez o policía de otras naciones, que por sobradas razones sospechan que esta pandemia es producto de un coronavirus, un COVID-19, que no hay que verlo solo como un virus, sino como un arma biológica apocalípticamente tan poderosa que su desarrollo y letalidad equivale al escenario de una tercera guerra mundial que apunta a la hegemonía económica del planeta, pero del que no pocos sospechan fue producto de la manipulación humana desde los laboratorios del imperio. No es difícil deducir por la velocidad del contagio y su ya marcada letalidad que los grandes emporios económicos que pudieron hacer algo poco pudieron hacer al final para frenarla e increíblemente nos queda claro que el más afectado es el imperio norteamericano, el que siempre se jactó de ser la mamacita de Tarzán. Tengo claras e irreconciliables distancias con los Estados Unidos por lo que históricamente ha hecho a nuestro país y sin duda alguna seguiré teniendo más pronunciadamente ahora que su ensobervecida prepotencia en vez de hacerlo aterrizar más bien ha potenciado sus odios contra países a los que considera sus enemigos pero eso no significa que desee el mal para esa nación porque los enfermos y los muertos son seres humanos que no tienen la culpa de lo que hacen sus gobiernos. El mundo, tal como lo conocíamos, dejó de existir pero los que aún estamos vivos, los que gracias a Dios estamos todavía sanos, estamos obligados a cambiar tenemos que replantearnos una visión diferente de la vida porque si con esto que nos está pasando no lo hacemos, no lo haremos nunca y todos de alguna manera por acción o por omisión somos el resultado de nuestros actos y errores y lo expongo así porque es una conclusión muy personal pero que debería tener una aplicación universal para las naciones poderosas y ensobervecidas como el imperio norteamericano para que las aplique y cambie el curso hacia su propia destrucción lo expreso porque me indigna la indolencia del imperio que en una coyuntura donde la tragedia y la angustia le demanda humildad su fuerza oscura y ensobervecida insista en golpear con su prepotencia a naciones que batallan en medio de la pobreza que les dejó el saqueo histórico de los mismos Estados Unidos contra esa pandemia que repito, no pocos sospechan es producto de la manipulación humana de científicos norteamericanos y que hoy como causa y efecto del karma se volvió en su contra Estados Unidos es hoy la nación más infectada del planeta hasta ahora con 164.610 casos y 3.170 muertos los datos actualizados que me proporcionó don Leónel Mendoza presidente de los periodistas parlamentarios y lo único que ha probado es que es un mercantilizado sistema de salud a pesar de su jactado poder económico colapsó que nunca llegaron a tener un inventario médico mínimo para esto que hizo aflorar la especie más deshumanizada que nunca antes vista tras escuchar a uno de sus políticos proponer como solución oíganse el autosacrificio de los ancianos y de descubrir a un presidente incapaz dual y payaste que cree que esto se resuelve con plata y con decretos cuando la clave más efectiva probada hasta hoy es la solidaridad cristiana la crisis del coronavirus se estrelló en el decadente imperio con problemas insuperables como la personalidad volcánica de un presidente loco que en plena campaña electoral temeroso del impacto de la pandemia en la economía que era su principal propuesta para la reelección sabe que se le abrió el piso y con la debilidad de la asistencia sanitaria en una de las únicas economías desarrolladas del mundo que carece de sanidad pública universal y donde millones de ciudadanos evitan las visitas al médico por temor a los altísimos costos que conlleva porque sólo la prueba para detectar si alguien está contagiado con la peste cuesta 3.500 dólares sin que medien las facturas por hospitalización y tratamiento por lo que muchos prefieren dejarse morir no porque quieran sino porque no tienen con qué pagar el gobierno estadounidense hasta hoy sólo ha recomendado distancia social y en algunos estados las máximas autoridades han convidado al llamado de quedarse en casa como forma de contener la propagación del coronavirus lo que expone la incapacidad de la Casa Blanca para responder a la pandemia a inicio del brote el pelo oemai Donald Trump calmaba a su nación diciendo que la vida continuaba pues el coronavirus no es más que una gripe decía mientras el magnate afirmaba que el país disponía de todos los kits para realizar las pruebas del coronavirus el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas doctor Anthony Fucci explicaba que nosotros no estábamos preparados ante la idea de que alguien pueda acceder a los test fácilmente como lo están haciendo otros países para ello hablaba de su país de los Estados Unidos ante la necesidad de un cambio de mirada internacional por las malas prácticas de su gestión Donald Trump comenzó a llamar al coronavirus como el virus chino generando que sus propios medios lo acusen de usar expresiones y políticas xenófobas con el objetivo de intensificar sus políticas de guerra económica como si se tratara de albarda sobre aparejo en medio de la crisis mundial generada por la pandemia el imperio continúa su política de sanciones coercitivas y unilaterales a varios países entre los que se destacan Irán Cuba Nicaragua y Venezuela y eso es más que demencial es aún peor criminal porque hasta le llegaron a poner precio a la cabeza de Nicolás Maduro para lo que sí hay recursos el país que dice ser protector del mundo condiciona su ayuda entre comillas a Irán al mismo tiempo que endurece sus políticas de cerco económico y financiero Estados Unidos continuará aplicando plenamente las sanciones destinadas a privar a Irán de ingresos críticos de su industria petroquímica y promover su aislamiento económico y diplomático expresó descaradamente el secretario de Estado Mike Pompeo en el caso de Venezuela el presidente bolivariano Nicolás Maduro al que el imperio puso precio a su cabeza expresó que el gobierno de Estados Unidos está persiguiendo a todos los barcos y aviones que lleven comida y medicinas a Venezuela y que a pesar de todo no habrá sanciones criminales que puedan contra nuestro espíritu y nuestra moral dijo el presidente bolivariano el imperio al estilo oeste puso a la disposición 150 millones de dólares para asesinar a Nicolás Maduro y sus colaboradores en vez de proporcionarlos al alcalde de Nueva York donde hay 52 mil infectados y faltan los respiradores en el caso de Cuba la arrogancia imperial pone oídos sordos a los llamados de la comunidad internacional para que suspenda el bloqueo al país que aporta desde su ciencia médica el interferón alfa 2b humano que hasta hoy ha sido el más efectivo para paliar con una peste que aún no tiene vacuna Donald Trump se obsesiona contra una Cuba que está enviando sus brigadas médicas al mundo para apoyar y asesorar en la lucha contra el COVID-19 y por más que le digan más se endurece su odio contra una nación que nunca le hizo nada igualmente lo hace contra Nicaragua contra la que se tiene una obsesión fatal porque no le perdona que aquí le hayamos vencido tras una acción de legítima defensa cuando fuimos intervenidos e invadidos y aunque eso solo ha sido la punta del iceberg de muchas otras agresiones hoy ese imperio continúa en las mismas aunque sin comprender cómo después de habernos empobrecidos en la lucha contra la pandemia estamos mejor que ellos porque aquí hay un sistema de salud humanitario y solidario que es gratis y para todos incluidos para los mismos ciudadanos estadounidenses que radican aquí y a los que el embajador imperial Kevin Sullivan está invitando a irse de aquí cuando en realidad el verdadero llamado que hace es que se vayan a morir allá donde los hospitales colapsaron donde no hay respiradores donde no hay medicinas donde la prueba del coronavirus vale 3.500 dólares y donde el imperio es hoy el país más contagiado del mundo con toda y su fachenta posición de que son los más poderosos pero al final con una ficticia economía que se les derrumba que Dios bendiga a Nicaragua nos separamos por un breve instante pero regresamos con más aquí en detalles del momento gracias amigos televidentes de detalles del momento el sistema de integración centroamericano SICA reconoció en la persona del presidente Daniel Ortega la manera en que Nicaragua ha logrado contener esta pandemia que hasta hoy como un milagro de Dios nos reportan cuatro casos entre ellos un fallecido que por su condición clínica extrema no le favoreció en el tratamiento y de esos cuatro posiblemente hoy uno de los casos pueda ser dado de alta mientras los otros dos están siendo tratados como Dios manda con espíritu de solidaridad pero sobre todo como definen los protocolos y las recomendaciones de la organización panamericana de la salud para hablar sobre este y otros temas se ha invitado al doctor Gustavo Porras presidente de la asamblea nacional de Nicaragua en su calidad de médico tratar de entender después de conocerse este reconocimiento del SICA el presidente Daniel Ortega como es que ha logrado Nicaragua doctor Porras estos resultados milagrosos por cierto pero que representan en la primera visión que uno tiene un enorme contraste con otras naciones poderosamente económicas que están atravesando una situación sumamente difícil buenos días como dice la salud buenos días a todos los y las televidentes efectivamente yo creo que este reconocimiento y resaltar esta situación que vamos avanzando que vamos llevando que vamos enfrentando es muy importante es muy importante porque este es un país que tiene su propia particularidad un país que tiene tres casos y un fallecido por esta causa un total de cuatro casos y tenemos un seguimiento permanente a una cantidad de personas que han venido de otros lados y que nosotros estamos pendientes para identificar si de pronto tienen algún síntoma o alguna situación especial pues se pasaría a tomar la muestra inmediatamente entonces yo creo que lo más importante en todo esto es la seguridad con que venimos enfrentando esta situación la seguridad que nuestro presidente nuestra vicepresidente el poder ciudadano el sistema de salud todos unidos estamos enfrentando esta situación eso es lo más importante tenemos seguridad no hacemos locura no podemos nosotros enfrentar una situación con pánico es decir tenemos experiencia de cómo enfrentar cuando se quiere crear pánico lo enfrentamos con inteligencia conciencia científicamente argumentado y toditos estamos claros y debemos de estar claros los nicaragüenses que el miedo el pánico las condiciones de estrés lo que hacen es más bien disminuirte la capacidad de defensa de tu organismo y además hace que tomes decisiones absolutamente equivocadas entonces tenemos que hacerlo con la seguridad con el análisis correcto en cada momento en cada momento lo que estamos haciendo hoy es para el momento de hoy es decir habrá otro momento que se tendrán que hacer otras medidas pero el momento de hoy ¿cuál es? el momento de hoy es que tenemos es decir tres casos confirmados y una cantidad de personas que tenemos dando en seguimiento que nosotros le llamamos seguimiento responsable y cuidadoso ¿por qué? porque son personas que vienen de lugares o de contactos directos con personas infectadas y que tenemos que darle seguimiento y las tenemos en resguardo domiciliar las tenemos en seguimiento diario y además esos casos confirmados y las personas en seguimiento están recibiendo lo que necesitan recibir en todo caso las charlas necesarias el medicamento necesario en el caso de los tres casos o de los que están hospitalizados los casos que están hospitalizados etcétera de tal forma de que nosotros estamos enfrentando estamos llevando adelante esta situación de acuerdo a como se presenta hoy y hoy insisto lo que tenemos son casos importados son casos que han venido de otros países es más algunos de estos casos ya vienen con síntomas como de otros países algunos casos han sido detectados al entrar al ingreso porque toda persona que entra a este país se le hace examen se le identifica si tiene su temperatura corporal elevada se le ubica se le hace una historia epidemiológica y así es como hemos venido trabajando y alguien decía pero a veces no le ponen a uno esa pistolita para medir la temperatura corporal si es que nosotros desde la epidemia del H1N1 en los aeropuertos y en las aduanas terrestres tenemos cámaras térmicas instaladas es decir la persona está haciendo su fila o está entrando y la cámara térmica está identificando no percibe que está haciendo escaneada si la persona no percibe eso pero ahí está la cámara térmica instalada entonces yo creo que es muy importante estar claro de esta situación tenemos estamos preparados nosotros tenemos para esta etapa tal y como se ha anunciado 19 salas preparadas en 19 centros hospitalarios en todo el país con sus debidos monitores ventiladores todos sus oxímetros todo lo que se necesita y lo más difícil lo tenemos porque en este país gracias al gobierno del comandante Daniel y de la compañera Rosario y a las decisiones que se han venido tomando ya tenemos dos años de hacer estar preparando en una sub especialidad en medicina crítica y cuidado intensivo tanto a médicos internistas como a pediatras de tal forma de que nosotros tenemos intensivistas en todos los hospitales de este país es decir esa es una cosa que probablemente muy pocas lo saben pues nosotros tenemos intensivistas y tenemos tratamiento instrumental y equipamiento para terapia ventilatoria tenemos gente que sabe manejar y ahora lo que hicimos es una capacitación un recordatorio de la gente que más sabe de esto para toda esa cantidad de médicos de compañeros que están preparados para manejar los ventiladores para la acción de la medicina crítica en todo el país y eso lo tenemos permanentemente hay que recordar que hay que recordar que nosotros estamos desde hace años enfrentando epidemias como el dengue y la epidemia del dengue lleva a pacientes a chocarse lleva a pacientes a necesitar terapia ventilatoria lleva a los pacientes a tener que ser intubados y tener terapia invasiva en términos de ventilación y por eso es que nosotros preparamos desde hace tres años cuatro años preparamos las salas de cuidados intensivos en todos los hospitales con salas de terapia ventilatoria y con personal que está preparado para eso yo creo que eso es importantísimo para poder enfrentar entonces en esta etapa que estamos donde los casos son importados donde tenemos un manejo pormenorizado de cada una de las personas que entraron en contacto que vinieron de otro país que sabemos donde están que sabemos donde viven que se les llama por teléfono que se les visita en este momento tenemos esos 19 centros preparados y tenemos la cantidad de gente en espera pero aquí hay una cosa muy importante recuerden hermanos nicaragüenses nosotros tenemos un modelo de salud familiar y comunitario que significa eso que tenemos los SILAI que dentro de los SILAI tenemos los sistemas municipales y dentro del municipio cada municipio si usted entra a la página web del ministerio o entra al mapa de salud en su internet entra al mapa de salud usted va a entrar al sistema municipal y del sistema municipal va a entrar a los sectores es decir nosotros tenemos en este país la sectorización es decir tenemos los 2.900 sectores en que se divide el país es decir que cosa es un sector un sector es un área geográfica donde hay aproximadamente entre 2.000 hasta 5.000 personas habitando si fueran digamos 5.000 ahí lo que tenés son el número de familias aproximadamente 1.000 familias en el más grande porque un promedio es de 5 personas por familia y en los que en los otros podés tener que 200 300 familias 500 familias eso está atendido por un equipo de salud familiar y comunitario donde está el médico están las enfermeras hay epidemiólogos y entonces que conocen casa a casa conocen a la gente saben quién es hipertenso saben quién es diabético saben quién cuáles las personas que están embarazadas las mujeres que están embarazadas en ese sector y de la misma forma saben en el sector además porque el ministerio de salud manda la ficha epidemiológica quién ingresó de los Estados Unidos quién ingresó de otro lado y entonces lo llegan a visitar cómo está usted estoy bien no tengo fiebre me permite las personas los habitantes felices de que los lleguen a atender los chequean entonces está asintomático no hay problema bueno usted tiene que tener un resguardo domiciliar porque como vino de un lugar donde hay transmisión es preferible que usted esté guardadito en casa mantenga su su mascarilla tenemos que tener esos 14 hasta 21 días si tuviera algún síntoma pero esos 14 días los vamos a tener con seguridad y este vamos a venir todos los días eso sucede en este país en todos lados doctor porra este modelo que usted describe expone una estructura minuciosa y pormenorizada para ser ejecutada debería representar un modelo exportable para que otros países que estén padeciendo el problema con mucho mayor tremendismo que nosotros lo tomen que es lo que que es lo que impide que otros países se copien de este modelo en nicaragua que ha sido tan efectivo bueno es que para para comenzar este es un modelo popular este es un modelo que le da poder a la gente es un modelo basado en la comunidad en la familia y en ese sector ahí tenés brigaditas de salud en ese sector ahí tenés partera que participan en ese sector tenés en algunos lados los chamanes que siempre han estado o los curanderos que siempre han estado a todos los integramos y además tenemos un equipo de salud y cuando lo amerita ese sector a través del municipio solicitan y acuérdense por eso es que todo esto es un sistema que cuando vos ves las partes por eso tiene su impacto entonces vienen y solicitan y llega la unidad móvil la unidad móvil que lleva también equipamiento y hacen las ferias de salud en cada uno de esos sectores dentro de un municipio entonces es voluntad política es inversión en salud es haber logrado mirar lo que nosotros encontramos es decir nosotros tenemos en 12 años en 112 años desde el 2007 pues a esta fecha nosotros encontramos 21 mil trabajadores y ahora tenemos 35 mil trabajadores no es fácil aumentar en 15 mil trabajadores más de la salud para poder ir avanzando en la cobertura de este modelo tenemos especialistas creamos una especialidad que se llama dirección de servicios de salud y epidemiología salieron como especialistas tres años ¿para qué? para que cada uno de nuestros municipios estuvieran especialistas al frente es decir no está al frente el compañero que está recién salido y que va a hacer servicio social no está al frente de cada uno de esos sistemas municipales un especialista que hizo tres años de dirección de servicios de salud y epidemiología es decir vos tenés un modelo que lo venís asentando y que lo tenés a prueba entonces ¿qué es lo que tenemos? tenemos una capacidad de enfrentamiento yo miraba el día de ayer a la doctora Marta Reyes y su respuesta fue fue contundente en un programa porque si es que esto no es nuevo esto lo venimos haciendo tenemos tenemos años de hacerlo tenemos un equipo de epidemiología en cada uno de las creo que dijo 13 o 17 entradas oficiales al país las aduanas los aeropuertos tenemos un equipo de epidemiología en cada una de esas entradas entonces tenemos un modelo de salud y un sistema preparado para todas estas circunstancias además una voluntad política aquí nosotros nos hemos preparado y aquí aquí si lo que se ha puesto a prueba para salvar vidas en caso de que hubiera uno o más enfermo es acitromicina tenemos acitromicina si es cloroquina tenemos cloroquina si es interferón tenemos interferón si es los antibíricos que se necesitan los tenemos con suficiencia con suficiencia pues nos preparamos inmediatamente nos preparamos es decir el comandante no dio no dio tregua a eso dice hay que estar preparado con todo lo que tenemos y con todo nos preparamos entonces pero claro aquí hay otra cosa nosotros el comandante Daniel no 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 actúa a la ligera está pendiente está analizando la situación y vamos paso a paso en este momento nosotros estamos en la etapa que corresponde a que han habido casos importados que les damos tratamiento que conocemos su contacto que le damos seguimiento y así estaremos a las medidas preventivas insistimos la principal a nivel mundial ya sea que hablé en chino que hablé en ruso que hablé en yanqui que hablé en cualquier idioma es el lavado de manos esa es la idea con jabón lo suficientemente con el tiempo suficiente más de 20 segundos dilatarte tu minuto con ese lavado de manos con jabón porque eso inactiva el virus y la forma de transmitir es a través principalmente a través de las manos que tocan un lugar contaminado y después se transmite a través de las mucosas amigos televidentes estamos conversando con el doctor Gustavo Porras presidente de la asamblea nacional de Nicaragua tengo que hacer una necesaria pausa comercial ya regresamos gracias amigos televidentes por continuar con nosotros estamos con el doctor Gustavo Porras presidente de la asamblea nacional abordando temas que en el caso específico del coronavirus a veces nos lleva a preguntarnos si realmente esta pandemia es tan aterradora o es más la desinformación que se genera desde las redes sociales y en ese sentido doctor Porras hay países que están sumamente preocupados por lo que representan las redes sociales en el internet y y se preguntan hasta donde es necesario dejar que hagan lo que hagan porque están en el ser humano creando un impacto de carácter profundo desde el punto de vista psíquico Sí yo creo que es importante dejar claro que como lo decíamos al principio el pánico el temor no ayuda no ayuda ni para la conducta el que hacer frente a algo ni ayuda para tu ambiente interno es decir eso te desmejora tu capacidad de defensa eso parece mentira pero está totalmente demostrado el estrés el estrés la depresión todo eso te disminuye tus defensas y está sujeto a cualquier ataque incluyendo esta enfermedad entonces creo yo que es muy importante nosotros lo que hemos apelado siempre es a la responsabilidad del ciudadano a la responsabilidad individual apelamos seguimos apelando me parece una una grosería y una falta de de ética absoluta comenzar a sacar cosas falsas alrededor de una situación que es seria es decir ya vivimos eso sabemos cómo son funciona eso es decir en cualquier momento la gente comienza a a creer y a espantarse pero en esta situación el usar eso para meter miedo usar eso para que la gente tenga pánico es decir a mi me parece que realmente es algo la palabra es fuerte pero realmente es un crimen pues porque imagínate yo he visto unas unas imágenes que sacan unas pueden ser reales pero además aún así nos tiene es decir por si por favor si fuera algún familiar de nosotros o si fuera alguno de nosotros sacar a alguien que se está ahogando o sacar a alguien que está despidiéndose y peor cuando es una falsedad es decir son cosas con las que no pueden no puede aceptarse claro de eso a la cuestión que en algunos países andan pensando ya legislar prohibir en medio de eso yo creo que es importante y es es más efectivo comenzar a hacer a contrarrestar cada uno de nosotros las personas responsables a contrarrestar eso y como lo contrarrestar igual que contrarrestar el virus corta la cadena de transmisión nosotros cortamos la cadena de transmisión si nos lavamos las manos si no trasladamos el virus a alguien y si nos sentimos enfermitos pues mejor que de monos en la casa como cuando nos da cualquier catarro pero en el caso de las redes sociales cortarla de transmisión es no le de no maldez el veneno ese que te llegó no lo maldez a nadie y déjalo que muera por fin todos debiéramos de hacer eso el chisme muere en la medida que nosotros nos convirtamos en un muro así es doctor ya para para finalizar este es un asunto de la lucha contra el coronavirus que no es solo del gobierno el gobierno está haciendo lo que está haciendo y muy efectivamente porque hasta se lo está reconociendo el sistema de integración centroamericana pero depende de usted depende de los camarógrafos depende de mí depende de todos los nicaragüenses hacer un esfuerzo unitario para poder enfrentar esta pandemia que recomendación que llamado le haría usted a todos los nicaragüenses independientemente de la política y de la ideología en primer lugar estar tranquilo estar claro de que podemos enfrentar esta pandemia saber que las medidas más importantes son el lavado de manos uno dos si usted tiene algún síntoma respiratorio vaya al centro de salud más cercano o al hospital más cercano tres si usted anda con síntomas ahí sí use mascarilla para que proteja a todos los que están en su entorno estas son las medidas más importantes no meta miedo no meta pánico estese tranquilo eso es muy importante corte la cadena de esos de esos fake news y todas esas mentiras que se dicen es importante y en la medida de lo posible si usted vino de otro lado donde hay transmisión activa inmediatamente a usted lo van a detectar y usted se queda en su casa con reguardo domiciliar eso son las medidas más importantes y no utilicemos esta desgracia para fines de otro tipo yo veo con que fachaste quieren utilizar esta desgracia con fines políticos con fines o intereses personales de cualquier tipo de cualquier tipo desde quien te quiere estafar y anda vendiendo un alcohol gel nosotros agarramos por ahí un alcohol gel lo fuimos a medir con el alcoholímetro el alcohol gel para que tenga efecto tiene que tener 70% de alcohol y medimos con el alcoholímetro y tenía 10% de alcohol entonces te andan estafando y vendiéndolo a precio entonces nosotros ya lo hemos dicho agua y jabón ahora si quiere tener un buen desinfectante para todo usted agarre un litro de cloro en 4 litros de agua 5 partes una de cloro y esa mezcla es efectiva es efectiva es efectiva barata y segura yo creo que lo más importante lávese las manos lávese las manos lávese las manos doctor Porras muchísimas gracias por haber estado con nosotros acá en detalles del momento creo que estos temas son importantísimos sobre todo cuando se trata de salud pública y gracias a Dios aunque como se dice no basta solo con rezar el hecho es que la estructura el modelo la voluntad política se está imponiendo para poder paliar con un problema que gracias a Dios aquí en Nicaragua hasta hoy solamente reporta cuatro casos vamos a a darles una muestra amigos televidentes del reportaje que empezamos a hacer hace ya un mes atrás sobre Bluefields nuestra cámara viajera gracias a la invitación que nos hiciera el alcalde Gustavo Castro Co y que nos centramos en esa carretera impresionante que hoy después de un sueño centenario une efectivamente a la costa atlántica con el pacífico y para perfilarles una muestra de lo que empezamos a pasar este miércoles este jueves y este viernes que siguen en tres horas de un reportaje donde hablamos con las máximas autoridades de Bluefields con sus emprendedores con el aspecto turístico que tiene que ver muchísimo en esta importante cabecera departamental la capital del litoral atlántico vamos a presentarles a continuación esa muestra un reportaje que hicimos en Laguna de Perlas con Mirna Zapata nuestra productora para que usted a partir de mañana con esta muestra se quede con nosotros y entienda que no solo Managua es Nicaragua que hay tantos lugares preciosos en el país que vale la pena refrescarlos y visitarlos a través de la cámara viajera de detalles del momento esta vez desde Laguna de Perlas nos vemos hasta la próxima belleza natural riqueza cultural y calor humano es lo que se disfruta en Laguna de Perlas este municipio del Caribe Sur nicaragüense se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo gracias a que está lleno de gente humilde y trabajadora hoy en día tenemos una carretera que nos comunica con con el resto del país y el mundo una carretera de primer mundo tenemos luz eléctrica 24 horas del día y también tenemos asistencia de salud que la gente desde aquí ya no muere por necesidad ya la gente tiene esa accesibilidad de la salud y cuando aquí no pueden atenderlo lo mandan a Bluefields o inclusive a Managua la región permanece casi virgen pero está preparada para atender a visitantes nacionales y extranjeros quienes desean disfrutar de las maravillas de Laguna de Perlas y sus exóticas joyas del Caribe los callos perlas Tienen agua turquesa arenas coralígenas blancas lugares que cuando uno cae en ellas es como si estuviera en un edén y la gente que vienen y visitan esos lugares se maravillan de la belleza también las comunidades étnicas de nuestra cuenca porque también así como tenemos lugares muy bonitos también tenemos una cultura bien rica bien diversa y tenemos que aprovechar eso para que la gente que vengan por acá puedan aprender y apreciar de nuestra cultura y de nuestra belleza turística En el contexto del fortalecimiento de la economía de nuestro país In Pesca con el apoyo de la República de Taiwán desarrolla el centro de producción de peces en Laguna de Perlas con el cual se pretende el manejo sostenible de los recursos marinos además transferir conocimientos y uso de la tecnología a los pescadores de la zona y estamos trabajando con las 10 comunidades de la cuenca de Laguna de Perlas estamos monitoreando ya ellos ya tienen la jaula cada una de las comunidades tiene una jaula para comenzar entonces ya estamos monitoreando para darle dando charla a ellos para poder hacer eso cultivar en jaulas estamos filtrando agua como puede ver en el primer proceso estamos cultivando los diferentes alimentos para ellos estamos hablando de algas microalgas rotíferos copépodos también estamos tratando de mantener el alimento natural de ellos para los próvalos en la cual estamos también cultivando camarones el objetivo es para mantener el alimento de ellos y mantener su contenido nutricional en el pez con eso ya podemos dar un avance para reproducirlo ya cuando los próvalos se reproduce tenemos estos tanques que tenemos aquí como tanques de producción en la cual aquí vamos a mantener los peces aquí por lo menos por un mes o un mes y medio ya cuando crece de uno estamos hablando de unos 5 4 a 5 pulgadas ya están listos para ser depositados en las jaulas rotantes en las comunidades la inversión de este proyecto asciende a 1 millón 141 mil dólares y en él se prevé la utilización de semillas de peces producidas en el laboratorio las cuales serán destinadas al abastecimiento de pequeños y medianos productores acuícolas Misión Taiwán tiene un proyecto de aquí se llama proyecto maricultura y nosotros queremos cultivo róbalo y reproducir róbalo y cultivo róbalo pequeño en jaula y nosotros ir a toda la comunidad mirar la jaula y también ayudar a gente a cultivo róbalo en jaula y darle concentrado y luego mirar estos concentrados que funcionan Estamos tratando de hacer trabajando para hacer un alimento barato pero con muchos nutrientes para poder aumentar el crecimiento en los peces para que estamos también experimentando el nivel de crecimiento en los róbalo pequeños que tenemos para ver qué alimento es más eficaz para ellos y qué es lo que desarrolla un crecimiento más avanzado y más rápido durante el proceso Laguna de Perlas promete mucho para el crecimiento y mejoría del Caribe nicaragüense e invita a nacionales y extranjeros a disfrutar de su exuberante y maravillosa oferta turística durante todo el año todo el pueblo de Nicaragua Laguna de Perlas es un pueblo hospitalario que está siempre con los brazos abiertos para recibir a los que quieren conocer y disfrutar de nuestra belleza y de nuestra amistad usted no tiene excusa para no disfrutar de esta joya ya que en unas 5 horas y gracias a su extraordinaria carretera se dirige desde el pacífico del país hasta el rama Cucra Hill y finalmente Laguna de Perlas Detalles del Momento